Ven a La Colonia y aprovecha las mejores ofertas para ti en las 36 tiendas a nivel nacional. Taco de res molido Premium Libra, 59.95. Pollo rey entero con menudos Libra, 21.95. Taco de res para estofado Premium Libra, 81.95. Taco de res para asar popular Libra, 74.45. Papel higiénico Scott Plus Mega, 12 rollos, 129.95. Aprovecha las mejores ofertas para ti, válidas del 4 al 10 de noviembre de 2016. La Colonia, acá te queremos.